Esto es episodio número 129. El título del episodio es El Sistema Financiero Tiembla, hoy marzo 3 del 2020. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos analizando los últimos datos económicos y financieros mundiales. Muchas veces hemos escuchado la frase que el que no conoce la historia tiene el riesgo de repetirla. En estos momentos, esa frase aplica a los eventos actuales. Es muy importante recordar que cada año, durante los meses de febrero y marzo, experimentamos los sub y bajas de las bolsas de valores mundiales. Es importante mencionar que esto también sucede en septiembre y octubre. Todos los negocios suelen tener sus temporadas y sus sub y bajas. Lo que estamos observando en referencia a la actividad financiera mundial podría ser clasificada como una de esas sub y bajas. Pero tenemos que observar y analizar los múltiples factores de manera de no ser víctimas de las crisis económicas. No podemos olvidar que desde hace dos trimestres, las cifras relevantes a los PIBs, Producto Interno Bruto de muchos países, simplemente no están en terreno saludable. Por otro lado, tenemos una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos un crecimiento anémico en varios países desarrollados. Por el otro lado, tenemos las deudas nacionales que no cesan. Por otro lado, tenemos una burbuja de varias bolsas mundiales. Por otro lado, tenemos este virus que definitivamente está creando pánico en el sistema financiero mundial. Por otro lado, tenemos la gran batalla. Estas son las fuerzas emprendidas por medio de la nueva orden. Estamos hablando del oro. Muchas personas no lo entienden o no lo saben. Esta lucha se está expandiendo y mes a mes está ganando terreno. Hablaremos de estos eventos en detalles, pero antes veamos los números. Reporte bursátil. Nasdaq cerró en 8,684.09. Tuvo una baja de 268.09. El New York Stock Exchange cerró en 12,542.74. Tuvo una baja de 285.25. El Dow Jones cerró en 25,917.41. Tuvo una caída de 785.91. Es importante mencionar que el día de ayer el Dow Jones se recuperó con una cantidad de 1,294 puntos, pero como podemos ver, el día de hoy perdió terreno. La bolsa de valores mexicana cerró en 42,571.72. Tuvo una alza de 404.48. La bolsa de valores rusa cerró en 2,821.37. Tuvo una alza de 56.70. La bolsa de valores china cerró en 26,284.82. Tuvo una baja de 6.86. La bolsa de valores japonesa cerró en 20,915. Y tuvo una caída de 510 puntos. La bolsa de valores india cerró en 38,623.70. Tuvo una alza de 479.68 puntos. La bolsa de valores inglesa cerró en 6,718.20. Tuvo una alza de 63.31. La bolsa de valores alemana cerró en 11,985.38. Tuvo una alza de 127.52. La bolsa de valores francesa cerró en 5,393.17. Tuvo una alza de 59.66. La bolsa de valores italiana cerró en 21,748.20. Y tuvo una alza de 93.11. Cabe mencionar que una de las bolsas que ha sido golpeadas severamente es la bolsa de Italia. Por último, la bolsa de valores española cerró en 8,811.60. Tuvo una alza de 70.10. Queremos hacer una pregunta a ustedes, los espectadores. Y esta es, ha habido varias personas que dicen que por qué no aumentamos la lista de bolsas de valores. Entonces, tenemos cuatro opciones y vamos a estar revisando los comentarios de ustedes de manera de saber cuál de las cuatro bolsas que ustedes quieren que sumamos. La primera opción es Argentina, la segunda opción es Brasil, la tercera opción es Colombia y la última opción sería Venezuela. Entonces, de esas cuatro bolsas, ¿cuál son las que a ustedes les llamaría la atención que habláramos una vez más? Argentina, Brasil, Colombia o Venezuela. Bueno, esperaremos su respuesta. Entremos en las bolsas mundiales. El peso mexicano cerró en 19.45 por dólar. El rublo ruso cerró en 66.06 por dólar. El yuan o riminbichino cerró en 6.96 por dólar. El yen japonés cerró en 107.15 por dólar. El rupee de India cerró en 73.27 por dólar. La libra esterlina inglesa cerró en 1 dólar con 28 centavos por libra esterlina. El euro cerró en 1 dólar con 11 centavos por euro. El índice del dólar estadounidense cerró a 97.14. Tuvo una baja de 0.22. Es muy importante recordarles qué significa el índice del dólar estadounidense. Básicamente, día a día, se lleva a cabo una contabilidad, se lleva a cabo una clase de medida para mirar cuál es la demanda del dólar. Entonces, entre más sea la demanda, el dólar se mantiene más alto. Y es por esa razón que muchas de las veces ustedes ven diferentes monedas que caen. Ya sea porque el dólar se elevó una vez más por cuestión de la demanda. O también puede ser que algo sucedió en las proyecciones de tal moneda de tal país que hizo que éste bajara en frente del dólar. El Baltic Dry Index cerró en 539 puntos, tuvo una alza de 4 puntos o el equivalente a 0.75%. Y esto es una vez más una clara evidencia de que las cosas a nivel mundial están en una situación crítica. A estas alturas, estaríamos hablando que el Baltic Dry Index estaría como en unos 800 puntos. Sin embargo, no ha podido subir arriba de 550 puntos. Entremos en las criptomonedas. Bitcoin cerró en 8,741 dólares con 82 centavos por unidad. Bitcoin tuvo 205 mil transacciones diarias. Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 159.5 billones de dólares. Ethereum cerró en 224 dólares con 14 centavos por unidad. Ethereum tuvo 181 mil transacciones diarias. Ethereum tiene una capitalización de mercado de 24.64 billones de dólares. Dash cerró en 88 dólares con 44 centavos por unidad. Litecoin cerró en 60 dólares con 77 centavos por unidad. Ripple cerró en 23 centavos por unidad. Y por último, Steam cerró en 18 centavos por unidad. Entremos en las comodidades. El oro cerró en 1,639 dólares con 8 centavos por onza. Tuvo una alza de 46 dólares con 78 centavos o el equivalente a 2.94%. Cabe mencionar que el oro el día anterior, o más que todo durante el fin de semana, tuvo una caída bastante fuerte, donde pegó a 1,549 dólares por un momento, pero después siguió ganando terreno. Y eso es algo muy importante que tienen que tener en mente. Va a haber subes y bajas. Esto es natural. Pero el puntaje va hacia arriba. Eso quiere decir que este precio seguirá escalando. Y lo hemos explicado en varios videos del por qué. La plata cerró en 17 dólares con 19 centavos por onza. Tuvo una alza de 51 centavos o el equivalente al 3.4%. El precio del barril de petróleo cerró en 47 dólares con 29 centavos. Tuvo una alza de 52 centavos. Una vez más, un indicador perfecto para saber qué está sucediendo en la economía mundial y cuáles son las proyecciones. Es el petróleo. Si los inversionistas, especuladores, analistas, economistas dicen o proyectan que el crecimiento del mundo, de la economía mundial, va a seguir hacia arriba, eso quiere decir que habrá una demanda por el petróleo. Y por esa razón, mantiene el precio alto. Pero con todo lo que está sucediendo, podemos mirar que ellos ven, vamos a decir, a tiempo mediado y posiblemente a largo plazo, que el crecimiento no está ahí y es por esa razón que se está bajando a estos niveles. Para Estados Unidos esto es malísimo porque recuerden, nosotros tenemos que sacar el petróleo por medio del proceso fracking. Y el proceso fracking es muy costoso. Entonces, posiblemente hay pozos petroleros que ya han abierto desde hace años y solamente están sacando el petróleo. Ahí está bien, pero para nuevas inversiones esto es catastrófico. Incluso, habíamos hablado anteriormente un poco en referencia a varias compañías que están anunciando que van a tener pérdidas por la cuestión de que ellos no ven que el precio se mantenga a 51 dólar mínimo. Bueno, entremos en los detalles financieros. Primeramente, hablemos de las temporadas de las bolsas de valores. Si ustedes se fijan, estas tienen un patrón definido hasta cierto punto. Durante el mes de febrero experimentan una especie de sub y baja. Claro, no es muy severo, pero sucede. Pero no es un secreto que el mes de marzo también es así, típicamente una montaña rusa. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Las razones son varias, pero las más sobresalientes tienen que ver con ganancias y proyecciones. Muchos inversionistas utilizan este tiempo para arrojar sus divisas y obtener ganancias. Para las personas que no sepan, en Estados Unidos, abril es un mes muy importante porque hay que elaborar los reportes de ganancias y pérdidas. Muchos inversionistas utilizan esas ganancias para pagar impuestos. Otra razón es porque se debe a crear ondas en el mercado. Otra razón tiene que ver con las proyecciones a corto y largo plazo. Estas son las razones más importantes del sub y baja financiero global. Si los inversionistas descubren o ven la posibilidad de ganancias de otras divisas, estos venden esas divisas que esos tienen para tener liquidez y poder adquirir las otras divisas que les darán más dividendos. La economía mundial ha estado mostrando señales de crecimiento anémico en varias regiones, especialmente la Unión Europea. En una de estas áreas donde el crecimiento económico simplemente ha estado yendo de baja, de un descenso. La tasa del desempleo es muy alta en este bloque. Tenemos que hablar también que este bloque tiene 28 países, de los cuales menos de la mitad tienen actividad económica positiva. Como todos sabemos, la salida de Inglaterra del bloque no ha ayudado y a pesar de que estén trabajando en los detalles, las proyecciones son muy opacas y esto creará una caída en el PIB, Producto Interno Bruto del bloque europeo. Podríamos dividir el mundo en cinco motores, por ejemplo, en referencia a Europa. Todos sabemos que la economía más fuerte es la economía alemana y sin embargo ha estado enseñando un descenso. Podemos hablar que la siguiente economía es Francia y Francia está en serios problemas de crecimiento y de empleo. ¿Y qué sucede con Italia? Otro problema. Y aparte de eso, Italia recuerden que debe mucho dinero. Sus bancos están ahogados. Después seguimos con la siguiente economía en Europa que viene siendo España. Y España tampoco enseña buenos números. Entonces, podríamos decir que los países más importantes de Europa son los que están enseñando este crecimiento anémico. Y no vamos a hablar de otros lugares, por ejemplo, como Grecia, como Bulgaria, porque simplemente son países que no tienen nada de crecimiento por mucho tiempo. Entonces, es ahí donde el futuro para Europa se ve muy, muy opaco. Hablemos de los cinco motores mundiales económicos. Uno podríamos decir Estados Unidos. El siguiente podríamos decir China. Por supuesto, la Unión Europea. Acabamos de hablar de los países más importantes, Alemania, Francia, Italia, España, entre otros. Otro motor importante del mundo es Japón. Y por supuesto, el número cinco podríamos hablar de Latinoamérica, con Asia, África, entre otros. Pero, ¿qué creen? En varios de estos países, de estos motores, el país que podríamos decir que tiene un crecimiento, vamos a decir, bueno, sería China, porque estamos hablando cerca del 6%. El problema que hay ahí es por los últimos reportes que están saliendo. Y aparte, porque esa economía, de manera de mantener ese ritmo, necesita crecer a esos pasos. De cualquier manera, si hacemos un promedio, un resumen, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los países del mundo están pasando por crisis de crecimiento. Desde los años 90, el mundo ha optado por conectar todas las economías globales entre sí. La meta era crear igualdad y balance entre los países desarrollados y crear una red donde se apoyara y respaldara a países pobres o tercermundistas. Esa era la idea. Es por eso que la telaraña se ha ido tejiendo de economía a economía, de banco central a banco central. Claro, este sistema reserva cierto poder y nivel a los países avanzados. En otras palabras, mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, el sistema financiero mundial se ha fortalecido y también ha creado las megacompañías. Por ejemplo, Google, Apple, ExxonMobil, British Petroleum, Amazon, Walmart, McDonald's, Bayer, Bank of America, Citigroup, Airbus, Boeing, JPMorgan Chase, AIG, Microsoft, entre muchas otras. Si ustedes se fijan, estas provienen en un 80% de Estados Unidos. Esta fue la doctrina de la globalización. Podemos ver cómo las riquezas se han concentrado en un pequeño grupo de individuos y corporativos. Por esta razón, vemos un empuje, un rechazo de millones de ciudadanos alrededor del mundo que no ven este sistema como justo y positivo. En otro video, hablaremos sobre estas fuerzas que están creciendo alrededor del mundo. Como ustedes ya saben, este virus corona no cesa. Al contrario, está creciendo en letalidad y cobertura. Día a día escuchamos de nuevos casos y más muertes. Como les habíamos anunciado antes, los inversionistas no toleran la incertidumbre. No toleran el no tener una idea clara de las proyecciones. Esto más que todo es la razón del tanto pánico que estamos mirando ahorita. Vean esto. Ya les habíamos anunciado que el presidente de la Reserva Federal no tendría otra opción más de que reducir la tasa de interés. Típicamente, esta es una buena señal para los inversionistas y especuladores financieros. En esta ocasión, no logró calmar el pánico. El Dow Jones, a pesar de que tuvo muy buen día ayer, como habíamos dicho anteriormente, subió 1,294 puntos. El día de hoy experimentó una caída de 786 puntos y en algunos instantes subió hasta 840 puntos de pérdidas. En resumen, les habíamos explicado que estamos en medio de una tormenta perfecta. Tenemos incertidumbre por la cuestión del virus. Tenemos un crecimiento anémico por parte de la mayoría de las economías mundiales. Tenemos bolsas de valores que desde hace años están en territorio burbujas, por ejemplo, Estados Unidos. En otras palabras, están sobrevalorados y tiene que haber una corrección. Por otra parte, tenemos la demanda de oro que no cesa y a pesar de haber experimentado unas caídas, ya está en la cima de nuevo. Por último, tenemos un sentimiento por parte de millones de ciudadanos alrededor del mundo que simplemente dicen que el modelo globalizado no es bueno porque simplemente está concentrando el poder en un pequeño grupo de personas y corporaciones. 2020 será un año muy difícil e impactable basado a todos estos eventos ya mencionados. Recuerden que en muchos países ya se aprobaron leyes donde en caso de una crisis el dinero de la ciudadanía será decomisado. Es tiempo de que tomen cartas en el asunto. No tengan grandes depósitos de dinero en el banco. Adquieran tierras, bienes raíces, oro, plata. De esta manera podrán protegerse de lo que puede suceder. Esto es un colapso financiero y económico para muchos países. Esperemos que esta información les ayude a entender lo que sucede en el sector financiero económico mundial y los posibles impactos. Muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.